Hola, corazones, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Espero que todos estén muy bien, gozando de la compañía de sus seres queridos, de sus amistades. Los abrazo desde lejos. Los que no tienen a su familia cerca, sus amistades, los entiendo. Los acompaño desde aquí. Mi nombre es Alejandra, Hanna, Ali o Juan Simón, como quieran llamarme. Es un video cortito nada más para desearles que se pasen una feliz noche buena. Que recuerden que esta noche no es para recibir regalos, sino de la compañía con la que estás. Hay veces que nos enfocamos demasiado en qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y no importa, aunque no tengamos nada que hacer, así sean unos frijolitos, una tortillita con sal, pero que estés sano. Y con las personas que quieres y que te quieren, eso es más que suficiente. Pues hoy estoy aquí, me vestí para ustedes, me hice un poquito de maquillaje, a ver qué tal me quedó. ¿Qué les puedo decir a cada uno de los que me están siguiendo? Muchas gracias a los que me han comentado, Karim, Liz, Nadia. Oh my gosh. Ay, se me cuatrofean las velocidades. A cada uno, muchas gracias a los que me están siguiendo, a los que en algún momento, si quieren seguirme, pues aquí estoy. Hoy, como les digo, solamente es para desearles todo lo mejor del mundo. Salud, amor, familia, fe. Espero que Dios los bendiga con cada personita que se acerque a ustedes, pero que se acerque de corazón y que siempre les traiga una sonrisa a la cara. Yo los abrazo a la distancia. Quisiera poder abrazar a Karim en persona, a Vero, a Liz, mis mosqueteras, a Maite. A todos los que me han empujado, pues muchas gracias. Les deseo que tenga una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Y creo que voy en círculos, así que mejor se los dejo aquí. Y que se la pasen muy, 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 muy bonito. Diosito me los acompañe siempre. Y pues aquí estamos. Recuerden dejarme un like o síganme, por favor. Por favor, compártanme. Mi nombre es Ali, Alejandra, Jana, Ale, Juan Simón, como quieran llamarme. Ya les iré compartiendo un poquito de dónde vienen cada uno de esos apodos. Y otros que no conocen, pero que van a ir conociendo poco a poco. Pásensela muy, muy, muy bien. Abrácense mucho. Por favor, gócense mucho. Abracen al que tienen al lado. Canten. Aunque dice mi marido que yo canto como la chimotrufia. Este, me gusta cantar, me gusta bailar. Aunque no sé ni cantar y no sé bailar. Pero siempre me han de ver con música y siempre me han de oír cantando. Y pues, moviendo lo poco que mi mamá me dio. Diosito me los acompañe. Feliz Navidad a todos. Cuídense.